Doctora María Victoria Guerrero, jubilaciones, pensiones, moratoria previsional, cálculos de haberes, reajustes, beneficios denegados, Estudio Jurídico Guerrero, atiende de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas, Alem 944, teléfono 442-6960, Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Muy bien. Bueno, estamos aquí en comunicación María Victoria, Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Gracias por atendernos, María Victoria. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema específicamente que vamos a desarrollar hoy? Nosotros tenemos muchísimas consultas de jubilados, sobre todo que están algo complicados con el cobre, sobre todo porque muchos no están bancarizados, ¿no? Sí, tal cual. El gran problema que estamos teniendo hoy es este, en realidad, porque vos sabés que los bancos cerraron todos, no hay atención al público, y simplemente las operaciones se pueden hacer vías con banking o cajero automático. Con lo cual, los jubilados que no tengan la tarjeta de débito, la tarjeta del cajero, digamos, que no estén acostumbrados a operarse de ese modo, y hay muchos que no las tienen, como vos decís, no pueden cobrar sus saberes. Esta situación ya no está resuelta hoy todavía. Los bancos están encargándose del tema, están trabajando en eso, o sea, que yo, si bien tenga alguna novedad, les voy a avisar. Estoy contactada, como para saberlo, ni bien salga. Pero hoy no están pidiendo cobrar los que no cobran por cajero automático. Para aquel que no tenga el home banking hecho, si se lo hace algún nieto, algún sobrino, se lo hace ahora, ¿puede disponer del dinero o cómo, María Victoria? ¿Qué sugerís? O sea, ellos, los jubilados, es simplemente por, sí, o sea, que intenten, esto es todo prueba y error, Cecilia, porque la verdad que, bueno, obviamente nunca ocurrió esto. Si ellos, para poder retirar el dinero, van a tener que, tienen que tener la tarjeta del cajero para poder retirar el dinero a los jubilados. Ese es el punto. O sea, si no tienen la tarjeta para retirar el dinero del cajero, no lo pueden hacer. Bien, pero aquel que no la tenga, a ver, ¿qué tendrá que hacer? ¿Un recurso de amparo para encontrarse? ¿Qué tendrá que procurar aquel que no tenga la tarjeta y que tenga retenido allí su dinero y lo necesita para pagar cosas? Supuestamente tendrían que, la tarjeta le tendría que esperar, bueno, obviamente por débito lo pueden hacer, los que ya están bancarizados de este modo, por débito pueden operar tranquilamente. El gran problema en general es para los que cobran por primera vez, todavía no tienen la tarjeta, los que tenían los padres depositados ahora. Claro, eso apuntaba a mi pregunta, María Victoria, ¿qué hace esa gente para encontrarse con el dinero? ¿Debe esperar? O sea, va a haber una solución en breve, porque el banco ya está evitando un número, están trabajando en esto, pero todavía no está resuelto el tema. Pero yo supongo que en estos días ya lo van a resolver, o sea, yo creo que hasta principios de abril esto va a estar resuelto. Porque están trabajando justamente con ese universo de gente que no está pudiendo cobrar sus padres. Acá alguien nos dice, yo la tengo bloqueada porque se me venció, ¿cómo hago para cobrar? Está complicado. Sé que hay, tendrías que buscar, googlear, hay 0800 del banco, o intentar comunicarse con el banco. Sí, acá nos dicen que no atiende el 0800 de los bancos que están comunicándose. Realmente, realmente una situación complicada. Realmente que nosotros estamos, cualquier cosa, bueno, le digo a esa persona que se comunique conmigo en estos días, porque yo voy a tener novedades. No sé, yo te aviso, Cecilia, te mando las novedades. Sí, sí. Porque estamos comunicadas con gente de adentro de los bancos por este tema. Pero todavía, ya te digo, están trabajando en la resolución del problema, pero todavía no hay una solución. Bueno, de hecho, el defensor de la tercera edad tenemos entendido que había solicitado al Banco Central poder abrir, aunque sea una ventanilla, no específicamente para gente de la tercera edad, porque hoy no se encuentran tampoco, digamos, con las herramientas para hacer y para activar esa tarjeta si es que no la tienen. Si no la tienen, no lo pueden hacer. Sí, se está hablando de esa posibilidad, pero no hay nada concreto hasta el momento. Yo creo que todas estas medidas se van a tomar después del 31. Obviamente, bueno, esta cuarentena seguro va a seguir, pero bueno, será la fecha límite. Bueno, creo que todo esto lo van a tener que resolver de alguna manera. O sea, también tenemos el mismo problema con la gente que tiene que ir a depositar a cajeros. Hay lugares, hay pueblos en donde hay muy copos cajeros, está todo sobre... está colapsado. O sea, es bueno, es un gran tema este tema de los bancos. Realmente, para todos, obviamente, los cuidados son los más perjudicados por ahí, porque bueno, sabemos el tema de la edad y por lo que cobran y no más. Pero yo creo que va a haber medidas con respecto al tema de los bancos para poder, de alguna manera, bueno, que no se corten totalmente las cadenas de pago, porque digamos que también ese es un tema que preocupa mucho. Sí, Victoria, aclara también para aquellos jubilados que tienen la tarjeta de débito y que ayer nos consultaban, bueno, y sirve por ahí para todos. Entonces, nada, no van a retirar el dinero y tienen miedo que después eso no lo puedan tener, pero aclararles que eso se va acumulando. Sí, sí, no, no. Además no va a dar ningún tipo de... imagínate en esta situación de emergencia, no va a dar ningún tipo de vuelta atrás del dinero, ni mucho menos. O sea, todo esto, a raíz de toda esta emergencia, todo queda como cristalizado, digamos, al momento en que comenzó esto. Bueno, como así tampoco le van a exigir la supervivencia a los jubilados por 60 días, la sede de vida se suspendió también. Bueno, también sabemos que se le va a pagar un bono a los jubilados por 60 días, que no se perdían o la vergüenza, que no van a haber depositado en el mes de abril junto con sus aderes. Bueno, hay algunas medidas importantes con respecto al tema del débito también, que no se cobren de más. O sea, hay algunos negocios que estaban cobrando más por pagar con débito, también existe algo que tiene que pasar por pago con débito, debe ser considerado como que fuera un efectivo. Bueno, hay varias medidas que, bueno, que creo que se van a ir haciendo también. Por eso, que están por tomarse. A medida que el sistema se va a estar viendo desarrollado por esta situación de emergencia. Nosotros te comprometemos, Victoria, como siempre lo haces muy amablemente, que ante la menor medida que vos tengas o sepas, bueno, nos lo avisas rápidamente para poder llegar a la gran cantidad de jubilados, pensionados, gente que está necesitando y mucho su dinero. Te agradecemos mucho, Victoria, esta comunicación. Y van todos los datos, por si alguien tiene una duda, que no dude en llamarte. Sí, 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 lo mismo que expresé en la nota del domingo en el diario, cualquier cosa que necesiten, me pueden llamar al celular, que creo que estén, lo tenemos, me parece que está publicado en el aviso, si no lo digo ahora, que es 02241 1544 2001. Estoy a disposición de lo que necesiten. En este momento creo que es fundamental que podamos hacer barreras de colaboración entre todos y, bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten en ese sentido. Yo estoy conectada y al pie de cañón con las noticias que están saliendo de este tema. Gracias, María Victoria, te mandamos un beso grande. Dios me bendice, nos estamos encontrando. Gracias, mi hermano.